Aunque usted no se dé cuenta, su salud se mueve en universos paralelos. Universos paralelos. En un principio, en nuestro universo, la salud es un derecho. Sin embargo, en un universo paralelo, que por cierto domina a nuestro universo, la salud es, sobre todo, un negocio multimillonario. En un universo, las farmacéuticas son ángeles que vienen del cielo a traernos la cura de nuestros males. En otro universo, son comerciantes que especulan con nuestra enfermedad. Es verdad que las farmacéuticas invierten en investigación para encontrar medicamentos. Pero también es claro que gastan más en publicidad y marketing que en investigación y que luego ponen precios tan altos que muchos pacientes no los pueden comprar y se mueren. De hecho, un estudio de la BBC refiere que los grandes consorcios farmacéuticos obtienen los márgenes de utilidad más altos del mundo. Empresas como Pfizer, Hoffman-Lagoche, Glaxo, SmithKline o Lilly ganan más que la industria automotriz, que las corporaciones petroleras, que los medios de comunicación y hasta que los bancos. En nuestro universo, la industria farmacéutica tiene una ventaja sobre todas las demás. Hay quien muere por un auto o por un perfume, pero si no compras tus medicinas, te mueres de adeberas. Así, mientras más te enfermas, más saludables están las finanzas de las farmacéuticas. Y es que las farmacéuticas padecen a su vez de una grave enfermedad, la codicia. Para las grandes farmacéuticas, una enfermedad no es una desgracia, sino una oportunidad de negocios y una epidemia es una noticia maravillosa. Una parte importante de este negocio es el miedo. Y en eso de promover el miedo, las farmacéuticas cuentan con un aliado que también hace buen negocio promoviendo el miedo, los consorcios mediáticos. En fechas recientes, apareció en China un nuevo virus, el coronavirus. Este bicho infectó a miles de ciudadanos, pero el miedo impulsado por ciertos periodistas infectó a millones en un momento en el que lo que se necesita es una sociedad informada que tenga razonamientos sensatos y responsables. ¿Cuántas vidas se podrían salvar si las farmacéuticas no estuvieran tan enfermas de codicia? ¿Se imaginan el pánico que hubiera desatado la llegada de un virus más fuerte como el Tecatevirus o el Victoria Virus o peor, el Caguama Virus? ¿No son la mentira y la desinformación otra enfermedad mortal?